como la conocí yo que la cuente como la conoció ayer y un vídeo como de 30 millones porque hay mucha gente que que hablan mal sobre un trabajo humilde porque es que no hay mucha gente bueno yo en sí me da como algo así no no a mí no me la vergüenza es pero que digamos me digan cosas me va a ofender como que ya no quería salir en redes sociales la vergüenza salir en redes sociales porque hay muchas personas que incluso en redes sociales le decían a ella oye dedícate a otra cosa eres bonita y estás vendiendo coco y la hacían sentir mal pues y aunque uno no siente de vergüenza porque se está trabajando se está ganando el dinero realmente pues tú sabes que los comentarios tenía vergüenza vergüenza salir en redes sociales porque ella no quería que la grave y si ella maquilla bonito yo tengo dos esposas la que no está maquillada y la que se maquilla no son muchos pero si tengo seguidores los fieles un vídeo de 30 millones pero me falta todavía realmente lo que pasa es que ella tiene un caso de un familiar para ser específico de su mamá y yo le decía quiero entrevistarte para que las personas sepan porque trabajan en este en este lugar en este local y que la gente conozca de ti la gente sepa que estás haciendo y la gente de pronto pueda ayudar a tu familia tu mamá a que pueda sacar su tratamiento nosotros no vamos a partir de este mundo de una u otra manera uno duramos un tiempo pero todo todo es un plan de dios no se me escucha la voz todo es un plan de dios su mamá puede superar el cáncer y si no si su mamá parte de la tierra va a estar mejor que aquí en el cielo con dios donde cree que está mejor su mamá aquí que quiere sufrimiento y tengo que pagar agua, luz, pagar celular, problemas con usted, con su hermano, con el maría o allá arriba que va a estar gozando con dios va a estar allá arriba, dios le pone alas para que huele como un ángel ah pero ahora no todavía todavía no quiere que vaya a gozar todavía en el cielo no porque no pues si tiene que bueno entonces eso es ya este entonces yo voy así puedo hacer una oración por su mamá que no llores mamita, no llores va a ser como por los vaquerizos llores, llores, no más y se puede abrazarle, abrazarle no llores tranquila no llores, tranquila así es así es ¿cuántos años tú tienes, 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 mamá? ¿cuántos? ¿cuántos? cada joven por ejemplo, yo tengo 67 años y soy, mírame cómo se ve ¿sabe cómo me dicen a mí? una re gorila que esto, que loco que es miren usted es una chica bonita usted tiene que aceptar lo que dios lo que dios ha designado para cada uno de nosotros a dios no lo puede uno decirle no, que por qué no, no, ese es el plan de dios ah voy a ser como por los vaquerizos aquí en el ecuador hay un un hombre que hacía un programa de de concurso que le decía a las viejitas llore, llore, mami ya no llores, tranquila ¿que cómo están las redes sociales para que la sigan la gente? Dayana Lugo ¿cómo? Dayana Lugo Dayana Lugo es como la gente dice que eres más la gente que no, que sigue es